. Diversas organizaciones de la sociedad de civil marcharon esta mañana en apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador del Ángel de la Independencia al Zócalo en la Ciudad de México. . Con pancartas en mano, las personas externan su apoyo al mandatario federal y a la estrategia que emprendió en contra del robo de combustible. . . Con pancartas en mano, las personas externan su apoyo al presidente AML o el 27 de enero de 2019 leyendas como, es un honor estar con Obrador, y, no algo achicoleo, el contingente marchó de manera pacífica para apoyar las acciones del gobierno de México. . . . . . . . . Foto, con pancartas en mano, las personas externan su apoyo al presidente AMLO el 27 de enero de 2019. Twitter arroba Don Gus G. Foto, con pancartas en mano, las personas externan su apoyo al presidente AMLO el 27 de enero de 2019. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador puso en marcha al tomar posesión de su cargo el 1 de diciembre pasada, una estrategia para combatir y disuadir el robo y comercio de hidrocarburo ilícito. Hospitalizados por explosión de ducto en Hidalgo permanecen graves. El robo de combustible en México ocasionó pérdidas al país del orden de 65.000 millones de pesos, unos 3.421 millones de dólares. Tan solo en el 2018, informó el presidente López Obrador. De acuerdo con datos oficiales, se calcula que en el país había al menos 15.000 tomas clandestinas en los ductos por los que se transporta el combustible, por lo que el gobierno decidió reforzar la seguridad y utilizar vehículos cisterna para mantener el suministro. En al menos 10 estados se ha registrado desabasto de combustible, principalmente gasolina y diésel. Suman 114 muertos y 33 hospitalizados por explosión de ducto en Hidalgo para hacer frente al problema de distribución y desabasto. El gobierno de López Obrador ha comprado 672 camiones cisterna con un costo de 92 millones de dólares. El pasado 18 de enero, explotó una toma clandestina en Tlahuelilpan, en Hidalgo, que hasta ahora ha dejado un saldo de 114 muertos y 33 heridos, que son atendidos en diversos hospitales. Con información de Notimex y EFEJLR